Bienvenidos a mi canal. Soy Ángel y hoy vamos a resolver juntos un ejercicio de las pruebas de acceso para mayores de 25 y 45 años a la Universidad Complutense de Madrid. El ejercicio pertenece a la parte de química, en concreto a la opción A, problema número 3. Y como he dicho antes, es el modelo para el año 2023 que nos propone la Universidad Complutense. Vamos ya directamente con el ejercicio. Dice lo siguiente. Se prepara una disolución disolviendo 6 gramos de hidróxido de sodio en 500 mililitros de agua. Apartado A. Obtenga el POH de la disolución. Muy bien, vamos a por este apartado y luego leemos los otros. Para este tipo de ejercicio siempre hay que hacer lo mismo. En primer lugar, necesitamos calcular los moles de hidróxido de sodio. Para ello recurrimos a el cálculo de la masa molecular con los datos que nos dan en el último renglón del ejercicio y vemos que la masa molecular del hidróxido de sodio es 23 más 16 más 1 igual a 40 gramos por mol. El número de moles se calcula aplicando la famosa fórmula fundamental de la química. Masa dividido masa molecular relativa. 6 entre 40 igual a 0,15 mol de hidróxido de sodio. Perfecto, ya tengo los moles de hidróxido de sodio. Calculo ahora la concentración molar o molaridad del hidróxido de sodio con la fórmula que tenéis en pantalla. Molaridad igual a moles de soluto partido volumen de disolución en litros. Mucho cuidado aquí porque 500 mililitros equivalen a 0,5 litros de agua. Dividimos 0,15 entre 0,5 y nos queda una molaridad de 0,30 molar. El hidróxido de sodio, por otro lado, es una base fuerte que se disocia completamente y esto hay que saberlo. Además, si os fijáis, no nos dan en ningún momento la constante de basicidad. Por lo tanto, sabemos que es una base fuerte. Al disociarse completamente podemos escribir este cuadro en el cual vamos a poner la concentración inicial y la concentración final de los elementos que participan en la reacción. El hidróxido de sodio se descompone en sodio más y en OH menos. Inicialmente tiene una concentración 0,3 molar y al final no queda nada. Y queda una concentración final de 0,3 molar de ión sodio y de ión OH menos. Ya podemos calcular el POH de la disolución y después el pH. Vamos allá. El POH es menos logaritmo de la concentración de OH menos, es decir, menos logaritmo de 0,3 que es igual a 0,52. Por otro lado, el pH es igual a 14 menos el POH, ya que POH más pH es igual a 14. Por lo tanto, podemos decir que el pH es 14 menos 0,52 igual a 13,48. Recuadramos el resultado y ya tenemos la solución. El pH es 13,48. Continuamos con el apartado B. La disolución del enunciado se diluye hasta 1000 litros. Calcule el nuevo valor del POH. Vamos, es una dilución a lo bestia y lógicamente el pH, cuidado, va a disminuir, pero el POH va a aumentar. Vais a verlo. Mirad. Se calcula la nueva concentración molar de hidróxido de sodio. En este caso, la única diferencia que hay es que el volumen ahora es de 1000 litros. Los moles son los mismos que diferentes. La concentración molar de hidróxido de sodio es 1,5 por 10 a la menos 4 molar. De nuevo, puesto que el hidróxido de sodio es una base fuerte, hacemos el mismo cuadro que antes, solo que la concentración es 1,5 por 10 a la menos 4. Ya podemos calcular el POH. El pH no me lo piden, pero también lo puedo calcular. En este caso, el POH es 3,82, ya que menos logaritmo de 1,5 por 10 a la menos 4 nos da ese valor. No dejéis de hacer el cálculo con la calculadora, ya que no vaya a ser que lleguéis al examen y no sepáis rematar la faena. También he calculado el pH por curiosidad, que es 10,18. De manera que ya podemos decir que el POH de la disolución diluida a 1000 litros es 3,82. Y aunque no me lo piden, pues podéis ver también el pH, 10,18. Tal como había comentado, pues ha disminuido el pH y ha aumentado el POH. Continuamos con el apartado C. Dice lo siguiente. Calcule el volumen de disolución 0,20 molar de ácido sulfúrico necesario para neutralizar 50 mililitros de la disolución inicial del enunciado. Escriba ajustada la reacción que tiene lugar. Bueno, si no ajustamos la reacción química no podemos hacer nada, ya os lo adelanto. La reacción ajustada sería esa que tenemos en pantalla. Dos moles de hidróxido de sodio más ácido sulfúrico van a dar sulfato de sodio, una molécula, más dos moléculas de agua. Bien, una vez escrita y ajustada la reacción química, puedo calcular la cantidad en moles de hidróxido de sodio. En este caso multiplicaré la molaridad del hidróxido de sodio por el volumen. Recordamos, 50 mililitros en litros son 0,05 litros. Por eso multiplico 0,3 por 0,05, que me queda 0,015 moles de hidróxido de sodio. Recordamos, y lo pongo ahí en rojo para que no se lo olvide a nadie, que 50 mililitros son 0,05 litros. A continuación calculo los moles de ácido sulfúrico que se consumen para reaccionar con todo el hidróxido de sodio. Escribimos 0,015 moles de hidróxido de sodio y nos fijamos en la estequiometría de la reacción. Por cada mol de ácido sulfúrico se consumen dos moles de hidróxido de sodio. Muy importante saber hacer este factor de conversión. Si no sabes hacerlo así, puedes hacerlo con una regla de tres, pero yo te recomiendo que trabajes con factores de conversión. Al hacer la operación nos queda que se consumen 0,0075 mol de ácido sulfúrico. Para terminar, se calcula el volumen de la disolución acuosa que necesitamos de ácido sulfúrico. La molaridad son los moles partido el volumen. Despejo el volumen, haced esto con cuidado, y nos queda que es igual a los moles partido la molaridad. Sustituimos, 0,075 son los moles y 0,2 la molaridad, obteniendo un resultado de 0,0375 litros. Si multiplicamos por mil, podremos expresar este número en mililitros, que nos queda más bonito, o al menos haría si me lo parece, 37,5 mililitros. Damos la solución. Se consumirán 37,5 mililitros de disolución acuosa de ácido sulfúrico. Y con esto ya tenemos resuelto este interesantísimo apartado C. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis estar al día del contenido que voy subiendo a mi canal, tenéis que suscribiros y activar la campanita. También os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y no dejéis de compartir estos vídeos con las personas que estén preparando estos temas. Creo que pueden serles de máxima utilidad. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y vuestro apoyo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.